Bienvenidos a todos al Experimento Filadelfia, mi nombre es Ángel y hoy vamos a hacer un reto en Need for Speed Heat. Acabo de ver a un coche de la policía justamente de aquí adelante, vamos a seguirle, vamos a seguir a la policía. Os voy a enseñar cómo se provoca una de las persecuciones más intrépidas en la historia, todo gracias a la increíble jugabilidad de Need for Speed. Como veréis la policía me ha encontrado, por algún motivo he hecho algo sin saber que lo había hecho, así que vamos a huir de la policía a velocidades intrépidas. Tengo un coche aquí que parece que lleve escrito, pilladme, vamos a por él. Venga, a por él, vamos a por él. ¿A quién perseguimos y qué coche lleva? ¿Qué coche lleva? Un Mitsubishi. Tuneado, eh, no es un Evo 10, no es un Evo tuneado. Uh, ey, que me vas a romper la... el... los faros. Se ha puesto muy agresivo, se están poniendo muy agresivos. Como veis, me están siguiendo muy intrépidamente. No, no vamos a cámara lenta, eh. Esto no va, esto no es a cámara lenta, no lo he trucado. Esta es la persecución que puedes hacer en Need for Speed. Tenemos que... oh no, tenemos que cambiar de dirección. Vamos a la izquierda. Vamos a... está pidiendo, está pidiendo refuerzos. Esto parece Miami. Una persecución, eh, de lo más emocionante, como veréis. Uh, se ha atrevido a darme. Se ha atrevido a darme, no sé cómo. Ha osado a darme. Tenemos dos policías ahora mismo. Perdón, ha sido mi... ha sido culpa mía esta vez. Espera, ha sido por mi culpa, ha sido por mi culpa. No me perdáis, no me perdáis. Seguir, seguir, perdón, es que me he... Me han arrestado. Desgraciadamente he ido demasiado, demasiado lento. Tenía que haber ido dos kilómetros por hora más, más alto. Para que... para que no me pillaran. Se van a enterar la policía de lo que... de lo que soy capaz. Vamos a ver si encuentro algún policía en el mapa. Porque, si te digo la verdad, no sé cómo provocar que la policía venga a por mí. Bueno, pues llevo conduciendo un rato y aún no he visto ningún coche de la policía. Aún no he visto ningún coche de la policía. Así que vamos a ver si podemos provocar... No, estoy matando el rato. Exactamente, lo que estoy diciendo. Bueno, te iba a decir que la gente viene a Palm City y se cree que el centro y la playa son los únicos sitios guapos. Hay que darse una vuelta. Renajarse, disfrutar del paisaje... Nada, estamos destrozando la ciudad. Y no veo a ningún policía. Ala, al agua. Recórretelo todo. Lo haré. ¿Tú cómo andas? Yo bien, tranqui. Solo quería saber si está todo guay con el coche. Está todo guay. ¿Quién habla así? Está todo guay. Vamos a dar un salto enorme. Atención al salto. No tenemos un coche lo suficientemente rápido como para saltar. A lo mejor tenemos suerte. Mira, en el mapa... Estoy viendo a un policía en el mapa. Está aquí. Señor Poli. Vamos a meternos por aquí. Allá va. Va muy decidido a algún sitio. Se le ve muy decidido. Va con una misión. A ver, vamos a seguirlo un momento al policía. Guau, está conduciendo como un lunático. Le vamos a llamar la atención. Vamos a ver. Ahí está. Le llamamos la atención. Mira, ni caso. Uy, uy, uy. Se vuelve loco. Va un poco a lo loco el tío, eh. Vale, nos ha encontrado. Me están dando la oportunidad de rendirme. Es lo que acabo de decir, eh. Me sigue un poli nada más. Dos polis me siguen ahora. Uy, se pone muy agresivo entre ellos. Evolution. O Evolution. Uy, le he dado sin querer. No, lo siento, señor policía. Lo digo de nuevo. No le estoy ralentizando la imagen. No le estoy poniendo a cámara lenta. De hecho, mira. Vamos a ponerlo así más rápido para que veáis. Vale. Ahora nos ponen música intrépida incluso. Esta es la persecución más intrépida del mundo. Espera, que me van a arrestar. Si no me... Uh, le he dado al BMW. Pero qué agresivo eres. Pero el BMW no te ha hecho nada, señor policía. Échame a la carretera. Uy, me está dando la parte de atrás. Nos vamos a tener que meter por aquí. Esperad, eh. Oh, los he perdido. Los he perdido. No, no. Me sigue. Oh, no. No, se ha pegado contra la furgoneta. 42-23. ¿Hemos huido? No, pero yo os veo. Estáis justamente delante de mí. Oh, no. A la derecha. A la derecha, chicos. A la derecha. Ahí está, ahí está. Hay que advertirlo para que sepan exactamente dónde vamos. Vamos a ir recto. A ver si consigo un... Si conseguimos... Ahí tenemos justamente delante, alrededor de ese edificio, a la izquierda. Nos vamos a meter a la izquierda porque hay otro coche de policía, según veo... Eh, eh, eh. Por aquí, chicos. Agentes de la ley, seguidme. Ahí tenemos a otro coche de la poli, justamente ahí delante. Ahí delante. Ahí está, ahí está. Por algún motivo, no nos ha visto aún. Vamos a ver si le llamamos la atención. Ahí viene, ahí viene. Ya está. Tenemos que llamar la atención. Y ahora ya tenemos a tres coches de la policía. En una persecución intrépida. Con una acción impresionante. Sí, seguimos con la persecución. Me están rodeando. Se está quedando solo. Teniendo en cuenta que tiene a dos coches de la policía con él. Vale. Sí, prácticamente te puedes salir del coche y arrestarme. O sea, estamos yendo a 58. A que parezca que vamos a 30 millas por hora, realmente. Ahora, han tomado una formación diferente. Podríamos escapar por la izquierda, pero no lo vamos a hacer. Me están empujando. Se están poniendo muy agresivos. Han tomado una formación totalmente diferente. Este ha optado por frenar. Así que vamos a dar la vuelta. Para ver qué es lo que hacen. A ver qué medidas adoptan ahora para poder arrestarme. Sigue. Vamos en dirección norte, según dice. A ver si conseguimos reenfuerzos. Y nos mandan a una cuarta unidad. Ha tratado de pararme. No ha mentido. No ha mentido. Es verdad. Vamos a ir por aquí. Pero vamos. No vamos. Ay, me ha dado un poco. He escapado. De alguna manera. Mira, ahí veo otro coche de la policía. Vamos a por él. Veo a dos más justamente aquí. Creo que han dado la vuelta. Ahí tenemos a cuatro coches de la policía. Y vamos a ver. He encontrado un quinto. A ver si lo encontramos. Se están poniendo muy agresivos entre ellos. Vamos a ver si... Ahora tenemos a un Dodge entre nosotros. Es un coche un poquito más rápido. No, yo estoy viendo un coche de patrulla cerca. No sé qué está viendo ella. Qué pantalla está viendo ella. Me ha conseguido golpear. Como si fuera tan difícil. Mira, vamos a encontrarnos. Ahora tenemos cuatro. A ver si encontramos al quinto. Que está por aquí. Me están acorralando, dicen. Vale, tenemos a cinco. Tenemos a cinco coches de policía. Vamos a echar marcha atrás. No, no, no. Vale, me han dado. Esta vez sí que me han pillado. Esta vez sí que me han pillado. No me tiré a... Ha sido un error mío. Ha sido el error mío. No, esto tiene que haber dejado. Pero bueno. Uy, que se han dado estos. La IA se ha dado un golpe justamente enfrente de nosotros. Increíble. No sabía que la IA podía hacer eso. Velocidad 115. ¿Cuál era la velocidad que tenemos que haber ido? Tenemos dos policías delante. Ahí veo uno. Uy. Bueno, pues tenemos a la policía que nos está persiguiendo por error. Wow, este. Qué agresividad, por favor. Este creo que le hace falta mojar el churro, ¿no? Porque está muy agresivo. Vamos a meternos por aquí para arreglar el coche. Reparaciones restantes dos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una súper, súper, súper... Échame a un lado. Échame a un lado de la carretera. Venga, lo estás consiguiendo. No, no lo estás consiguiendo, hermano. No. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Le están haciendo muy mal. Control. Le está pidiendo ayuda a Control. Ah, ahí está. Y luego la otra dice, ¿eh? Yo me lavo las manos. Es cosa vuestra y es verdad. Tiene dos coches de policía. Que vamos a 57 millas por hora. Que no lo parece. Que parece que vamos... Si te digo la verdad, parece que vamos a 30 o 25 millas por hora. Vamos a ver si adelantamos a la ambulancia que tenemos justamente delante. Ahora vamos un poco más rápido. Desde aquí deberías poder bloquearlo. Sí, me has bloqueado, tío. Me has bloqueado. ¿Te has dado cuenta? Vamos a despistarlos. Uh, voy y me doy yo. Qué tonto soy. Los hemos despistado. A ver lo que dicen. Ah, ahí viene uno. El otro se ha quedado ahí atrás. Bueno, dentro de un rato. Vamos a tener que girar a la izquierda o a la derecha. Vamos a ir a la izquierda para ver si se da cuenta. Eh, por aquí, por aquí. Nos ha ido recto y se ha ido a la derecha. ¡Wow! Increíble la policía. Ya lo es. Pura chatarra. El coche de enfrente está recibiendo daños. A ver si podemos añadir a más... Podemos añadir a más policías. No veo a nadie en el mapa. Vamos a ir por esta recta. Tengo que solicitar. O sea, no es que vaya a solicitar. No. Vale. Le han dicho que no hay. Que no. Que si quiere refuerzos, que va a tener que irse a otro país. Uh, este se ha vuelto muy agresivo. Toma, ya. Dándose contra otros coches inocentes. Uh, uh. Bueno, no encuentro... Eh, vamos al lado de la izquierda. A la izquierda, chicos. A la izquierda. A la izquierda. Vení para acá. Va. Ahí está. Pero no me bloquees, tío, que... Vamos a terminar con esto. Venga, vamos a terminar. Vamos a terminar ya. O sea, tenemos la pinta de que estamos a punto de acabar. No, aún no hemos terminado, tío. A ver, dame un poco. Dame un poco ahí. Ahí está. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Muy agresivamente. Nos han dado por detrás. Vale, viene con el Dutch. Que es más agresivo. Pero, como veréis, no hace tampoco mucho. Se pone delante de mí y se pone en formación. Y el de atrás ha decidido que... Ha dicho, pues ya tengo suficiente. Me he cansado de esta persecución tan... Me tengo que ir, que estoy a... Me tengo que ir a cenar. Que mi turno ya se ha acabado. Se han puesto en formación. Me han hecho... Le tenemos a punto de caramelo. Es lo que ha dicho. A punto de caramelo. Para, o te la vas a cargar. No, pues... Al parecer... Eso. ¿Por qué os está costando tanto? Uy, este me está haciendo una maniobra... Táctica. No puede ser... No puede ser que se están poniendo tan agresivos. Vamos a ver si nos colmamos un poco. Venga, va. Nos hemos calmado un poco ahora. Vamos a 40, 50. Vale, a ver si podemos... Uy, tenemos que girar ahora. Izquierda a la derecha. Pues vale. Pues mira, les he seguido. Les he seguido. Uy, se enfada, tío. Porque nos hemos pegado un golpe a 30 millas por hora. Uy, que se me voy, que me voy. Me han bloqueado y cuando se ha quitado se me ha ido el coche demasiado. Vale, ya tenemos a cuatro coches de policía. Siguiendome intrépidamente. Es una locura. Yo no sé si me están siguiendo o... O me están escoltando a algún sitio. Le estoy dando al coche de adelante pero sin querer. O sea, yo le estoy girando pero el coche de adelante no gira demasiado. Ninguno de los cuatro está haciendo nada para detenerme. El de atrás quizás un poco más nervioso que el resto. No hace más que... Bueno, creo que es culpa mía porque también le estoy dando yo al acelerador. Estoy intentando no dar a ninguno. Todo el mundo muy calmado en este momento. No parece que quieran detenerme. A 40 millas por hora. Cuidado con el coche de enfrente. A ver si se da este. No se da. Seguimos a 40 millas por hora. En una carretera en recto. Ninguno se ha decidido a hacer ninguna maniobra táctica para poder pararme. Mira, ha dicho... Voy a intentar ponerme delante a bloquearle. Lo ha conseguido pero no ha continuado con esa maniobra. Vale, ahí viene otro. Vale, tenemos a 6 policías en este momento. El quinto... Vale, el quinto ya nos... Ah, 6 policías, sí. Tenemos a 6 policías en este momento. Seguiéndome intrépidamente con una acción increíble a 40 millas por hora en carretera. Tenemos... Tenemos dos coches dañados. Me va a embestir de alguna manera como si fuera muy difícil de conseguir esa tarea. Me han roto la puerta. Uy, me encanta cuando me dais tan duro. Mira, vamos a... No, no os equivoquéis, no os equivoquéis. Seguimos por la derecha. Venga, me hacéis chatarra un poco. A 40 millas por hora. El coche de adelante no hace más que recibir daños. No sé cómo. Me vas a pillar. Guau. El de atrás se está poniendo un poco nervioso, eh. El de atrás se está poniendo muy, muy nervioso. Acaba de chocarse uno. Con un civil. Inocente. Bandas de clavos. Vale, vamos a pasar por la banda de clavos. No, la banda de clavos ha quedado atrás. Yo voy a seguir por aquí. Lo siento, chicos. Espera, que no quiero... No quiero... No me perdáis, eh. Vale, estos dos se están poniendo muy agresivos. Se están poniendo muy tontos. ¿Dónde está? Vale, el de atrás es el que estaba con los daños. Vamos. Uh, el de atrás se está poniendo tonto de nuevo. Se ponen muy nerviosos, eh. Se ponen muy nerviosos. Yendo a 40... Es que, claro, es que la adrenalina... La adrenalina... La adrenalina... Aprendí la palabra ayer. Adrenalina... Cuidado, cuidado con el BMW. No, pero qué maniobra. Pero qué me estás haciendo, tío. Mira, me has obligado a hacer esto. Vamos por arriba ahora, tío. No lo vuelvo a repetir. No lo repites. Cuidado con el coche enfrente. Pero no os deis, mamones, que son introcentes. Joder, cómo se ponen, eh. Se ponen muy agresivos entre ellos, tío. Yo creo que la tensión les está obligando a... Mira, nos llevamos a este inocente puesto. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que... No, no, seguimos, seguimos. Vale. No pasa absolutamente nada. Vamos a ir un poquito por la cuneta aquí. Por un lado la carretera para no... Toma. Vamos, es que... ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos aquí. Vamos aquí porque nos estamos dando con inocentes. Bueno, os estáis dando vosotros con inocentes. Vale, siete policías llevamos. A ver, vamos a pasar por el... Por la gasolinera. Vamos a darle un poco de caña. Vamos a ir por aquí. Nos arreglamos el coche completamente. Tenemos a siete coches de policía. Yendo a 50, 60 millas por hora. A veces 40, dependiendo. Los tenemos a todos como locos. No... No saben cómo reaccionar... A una persecución tan lenta. Muchos incluso reciben daños entre ellos. Yo no les hago nada. No podemos enviar más unidades. No pueden más... Joder. Más de siete no podéis. Más de siete unidades ya no podéis. Ya nos queda nadie en el barrio, en la ciudad. Vamos a dar la vuelta. Vamos por ahí, chicos. Da la vuelta, da la vuelta. Da la vuelta. No, pero no te pongas nervioso. Nos han mandado a un Corvette. Nos han mandado a un Corvette. Porque 60 es muy rápido. Han decidido. Vamos a mandar a alguien mucho más rápido aún. Este ha hecho una buena maniobra. No la ha conseguido. No le ha servido de nada. Continuamos la persecución. Lo sorprendente es que nadie se ha puesto justamente delante de nuestro. Eso es lo sorprendente. Uy, me parece que me voy demasiado rápido. Bueno, pues me siguen dando esa maniobra. No les sirve de nada. Vamos por abajo ahora. El coche de atrás no hace más que empujarme. No es culpa mía el ir. Yo le dejo que me empuje. Por lo que dicen por el escáner, parece que se está armando una buena. Se está armando la de Dios. O sea, manda más solidarles que nos estamos pasando en grande. No, no. Si no estoy intentando escapar. Vamos a pasar por el salto. A ver lo que pasa. Vamos a saltar todos. Se enfada. Mira, el Corvette por fin se nos pone al lado nuestro. El Corvette no le conviene demasiado tocarme porque creo que las reparaciones le van a costar mucho más caras a él que a mí. Me están intentando. Mira, otra vez. Me están intentando. Oh, oh, oh. Vale, me he quedado sin coche. Me he quedado sin coche. No podía avanzar por algún motivo. Bueno, pues ahí está. La persecución más intrépida de la historia. Espero que os haya gustado. Es muy interesante ver que puedes ir a 40 millas por hora en un juego como este y que la policía se ponga tan histérica. Como si estuvieras yendo a 200 kilómetros por hora o de 100 millas por hora. Bueno, me despido ya, chicos. Muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber sintonizado con mi canal. Espero que os haya gustado el vídeo y os veo en la siguiente sesión. Hasta luego, chicos.